saludos y sean bienvenidos a su canal de hview bueno en el vídeo de hoy vamos a hacer un revisado reseña sobre el nothing phone one y si valdría la pena o no comprarlo en pleno 2023 teniendo en cuenta que este es un teléfono lanzado en el 2022 que tiene muchas características que teléfonos de hoy en día aún la tienen que es pionero en ciertas o muchas cosas vamos a comenzar por el tamaño de la pantalla del tamaño del teléfono el teléfono de 6 6,5 pulgadas un teléfono bastante contenido bastante potente por otro lado aquí soportamos un hd plus 120 hercios una tasa de refresco de bastante bueno que es 120 o 120 cuadros por segundo algo bastante bueno tienen en cuenta las otras características vamos a hablar principalmente y la parte de la batería en la por todo la batería del teléfono es bastante bueno porque porque tienen 4.500 miliamperes teniendo en cuenta que tiene una tecnología de full hd plus por otro lado también 120 hercios y también su para molesta una pantalla eso quiere decir que va a consumir menos batería y el tiempo que dura esta va a ser bastante prolongado también de eso va a depender del uso que tú eres el teléfono aplicaciones uso promedio tiro sus redes sociales y ese tipo de cosas ya saliendo del apartado de la batería de la pantalla vamos a hablar del apartado fotográfico porque a lo que me gusta sobre el teléfono es que tiene un parentesco al iphone x si esa pantalla más la pantalla no principalmente en la proporción del tamaño también de la configuración de las cámaras y ese tipo de cosas ya tienen en cuenta esto las vibraciones de la pantalla de las cámaras son dos una principal de 50 píxeles y un ultra wide también de 50 a lo que me ha gustado y que es a medias porque porque a lo que demostrar en mente es que el teléfono ese gama media y lo por lo tanto hay cosas que también se van a usar aquí aquí podríamos grabar a 4k atento foto cuadros por segundo a full hd 30 y 60 y no podríamos grabar ni a 720 ni a calidades inferiores por otro lado la cámara de selfie es 16 megapíxeles simplemente grabados a 30.4 por segundo full hd algo que me ha gustado sobre el teléfono es que si tienes sonido de estudio muchas otras cosas más pero el principal es el diseño el diseño es bastante minimalista y también a la vez futurista porque porque todo lo que tenemos que ver por detrás el teléfono es que se ilumina como podemos ver la pantalla el diseño es bastante limpio pulido y tiene ese parentesco al iphone y por ejemplo las luces ciertas se pueden configurar a que cuando cargue o que cuando llegue una notificación encienda y eso es uno de los pasados que sí aunque sea simplemente estético sea bastante bueno por el lado del apartado de la seguridad para que encontramos no encontramos el conocimiento facial pero si encontrábamos lector de huellas la pantalla después pin contraseña y cualquier otra cosa más de esas básicas que tenemos en el apartado de seguridad por el lado la plataforma o el procededor que tiene el teléfono cuando mencioné que el teléfono era de gama media era este pidiéndome a ese apartado porque el procesador que trae el teléfono es el snapdragon 778 que más 5g porque digo que se llama media simplemente por el procesador porque también apartados como la pantalla que simplemente por hd plus eso hace que se quede un poquito por detrás pero algo que me ha gustado una es el ecosistema porque lo que se llama el teléfono hace parecer que el teléfono sea y es bastante bueno tiene una calidad una robustez que el teléfono demuestra que hace parecer que de uno y es que el teléfono es bastante bueno tiene una calidad de pantalla batería especialmente la cámara es bastante buena pero a lo que se queda atrás vuelvo y recalgo el tema del procesador snapdragon 778 5g los 5g por un lado aquí soportamos el hd plus 120 hercios una tasa de net de 500 nits y un pico 700 algo bastante bueno si quieres o piensas usarlo en exteriores tiene en cuenta esto y también el precio el precio no voy a hablar tanto porque el precio va a decantar una de cómo le encuentres y lo encuentras usado y principalmente del país vamos a hablar de las memorias ram el teléfono se encuentra en dos versiones en 8 y 12 gb de memoria teniendo en cuenta que eso también va de variar dependiendo del almacenamiento porque el almacenamiento partes de 128 y 256 viniendo la versión 256 con 512 gb vamos a ver comparaciones con respecto por ejemplo a teléfonos de cada media de hoy en día aprendo esa de xiaomi yo podría decir o de red me que yo podría decir que a comparación de esos teléfonos ese teléfono le da 20 patadas a sus otros porque por partes del soporte porque porque esos teléfonos de xiaomi y otros teléfonos llegados media tienden a en veces en vez de envejecer un poquito más rápido a comparación de este buscamos elementos de cuando fue lanzado este mismo y hacemos comparaciones y no se desgrada tanto por ejemplo la batería el procesador porque en términos de esos tipos de condiciones es que estos se le van se degradan y se degradan un punto que tú ves la notariedad a menos de un año por otro lado aquí tenemos soporte de carga inalámbrica en las bandas 5g por si quieres a usarlo en un futuro y ese tipo de cosas yo te recomendaría comprar ese teléfono si dependiendo si quieres un gama media de esas características principalmente por el diseño y ese tipo de cosas cabe sacar que el teléfono viene en dos colores en blanco y en negro teniendo en cuenta que aquí también encontramos los mismos leds por la parte posterior bueno teniendo en cuenta de esto también en la parte de materiales aquí encontramos con ninguna grasa 5 en la parte principal en la parte de la pantalla en la parte de posterior también cristal en la parte del bisel aluminio a lo bastante normal los teléfonos de este precio y principalmente los teléfonos hoy en día teniendo en cuenta todo esto yo te recomendaría comprarlo si quieres comprar un teléfono de gama media pero también hay que cada vez sacar que teléfonos y gama alta de hace quizás 12 años que andan en ese precio y que son más potentes y que simplemente son de gama alta por lanzados como gama alta y siguen siendo gama alta teniendo en cuenta todo eso gracias por ver el vídeo o llegar hasta aquí